Muy buenas a todos, aquí les habla, bienvenidos a Hack and Slime, un juego RPG de acción, le podríamos decir, plataforma 2D, en el cual nosotros vamos a ir pasando de mazmorra a mazmorra, vamos a tener como una base, una ciudad base, en el cual vamos a poder mejorar nuestras habilidades, lutear, todo lo que luteemos en las mazmorras, podemos llevarlo ahí para que los herreros y demás nos puedan construir nuestro equipamiento, así podemos tener subidas de nivel, con esas subidas de nivel también vamos a poder tener equipamiento que nos haga más. Más fuertes y además vamos a tener esas mazmorras que las mazmorras no se van a generar de manera procedural ni se van a regenerar los enemigos adentro, sino de que cuando nosotros avancemos, todo el avance va a quedar como guardado ese progreso. Jugué un ratito nomás para probarlo y para contarles esto que les conté ahora en la introducción y ver que todo salga bien al momento de grabarlo, pero vamos a ir a una historia nueva, acá tenemos a Don Petetón, ni más ni menos que nuestro amigo Don Petetón que dice Buenos días Cori, es un día precioso para convertir en el logro de Humble Village, siempre que lo logres mantener la cabeza sobre los hombros, mientras aprovecho para agradecer al desarrollador que me acercó la clave para que la comparta con ustedes, este juego está saliendo hoy, hoy debería salir primero de junio, arrancamos el mes con el Hawk and Slime, sé que te has criado aquí, pero como tienes memoria de pez, voy a recordarte cómo funciona todo esto, este es el Consistorio, aquí podrías consultar información importante sobre tu aventura, desde las misiones activas hasta cómo utilizar una espada. Esta es tu casa, en ella tienes tu alijo con todos los objetos que encuentres en Warmasamón, en las mazmorras, puedes vender lo que no quieras para activar nuestra economía, esta es la herrería, en ella podrás reparar y mejorar tu equipamiento, además de que funcionan como tienda, donde podrás vender todo lo que no quieras. Esta es la taberna, en ella podrás reponer fuerzas y prepararte para tu aventura con la gastronomía local, con dinero ganado de las mazmorras, de las mazmorras del pueblo. Este es el Instructor, si quieres aprender a luchar contra los monstruos, no hay nadie como él, lleva aquí desde que se fundó el pueblo o incluso antes, lo importante es que te destruirá gratis. Este es el Santuario, en el podés rezar a los dioses para que te otorguen dones en tu aventura, este sitio no me gusta porque tiene ventajas fiscales, vamos a tener que legislarlo otra vez. Y esta es la mazmorra, la primera mega mazmorra del mundo, observala muchachos, está llena de todo tipo de tesoros, artefactos de gran valor, es lo más bonito que he visto en toda la vida. En la entrada hay un bicho muy raro que se encarga de recibir a los héroes que llegan, supongo que les valida el ticket del parking, cuando estén listos para hablar con él, cuando estén listos a hablar con él. Bueno entonces, tenemos al Instructor, que el Instructor, como podemos ver, puntos disponibles de habilidad 1, a medida que vayamos subiendo de nivel, este nos va a enseñar cosas. Tenemos para, por ejemplo, aumentar la armadura de forma permanente, tenemos para una habilidad que sería de dash, o tenemos para reducir los precios de la herrería y mejorar nuestro equipamiento. Podría ser aumentar la armadura de forma permanente, o podemos poner la habilidad esta, esta habilidad la podemos poner acá, y ya tenemos un dash, para irnos a la mazmorra. No sé si es la mejor opción, pero bueno, listo, lo gastamos ahí. Tenemos la casa o almacén, acá es todo lo que vayamos luteando, lo vamos a ir pudiendo gestionar, vender y lo que fuera, y acá vamos a poder tener las partes del inventario. De lo que nosotros luteamos es la mazmorra, acá tenemos la herrería, la herrería tenemos 0 pesos, 0 todo, así que no podemos craftear nada, así que suerte a la herrera. Esto es acá, nos enseñan los controles, y después más adelante supongo que el progreso de la partida, según lo que nos decía, acá tenemos la taberna, que es para, con plata, que tenemos 200 pesos solamente esto, que no nos va a alcanzar para nada, no podemos hacer nada, pero vamos a comprar comidas que nos van a servir para la próxima vez que entremos a la mazmorra, va a ser como una pasiva que vamos a tener. Y el santuario en el cual podemos rezar, y podemos ser dios de la guerra, a la diosa de la casa, a dios de la vida, a dios de la sabiduría. Regeneración de maná, regeneración de vida, vamos a poner una ofrenda de 200 pesos y tenemos regeneración de vida, listo, fenomenal. Listo, ya activamos regeneración de vida ahí, ya tuvimos al instructor, y ahora todo lo que podemos hacer, ahora lo único que tenemos que hacer es entrar a la mazmorra. Ahora, fíjense que es como una ascensorista, acá está, digamos, el nivel 0, que es donde tenemos a nuestra ciudad, y acá tenemos las bodegas en la zona 1, y el primer nivel de la zona 1, tenemos varios niveles y, por supuesto, muchos más mazmorras por ahí por delante, nos adentramos en las bodegas. Listo, estamos en las bodegas, podemos pegar acá con el fulanito, acá estaba el ascensor, podemos tomar el palo cuando queramos, de hecho. Tenemos al slime este, ojo, me estaba reboleando cosas de arriba de la rata. Opa. Vamos a agarrar la ratita, esta, está muy bien. Toma, ahí tenemos. Este juego, ya les digo, lo van a tener disponible a partir de que están viendo este video, ¿sí? Recientemente. ¡Ah! ¡Uy! Me salió de la nada, me salió de la nada el bicho ese, me salió del balde. Bueno, veo que le tengo que pegar 184 veces para matarlo, eso seguramente debe deberse a que tengo muy poco daño, ¿sí? Y tengo una espada bastante básica. ¡Hola! Nos podemos agachar. Vamos a romper esto de acá. Vamos a darle a este slime. Vamos a darle a esta fulana. Ojo, me agacho, justo a tiempo. Le podemos pegar a los dos al mismo tiempo, eso fue fenomenal. Matamos a la del arco. Estas cosas no se pueden romper, ¿no? Listo. Hola, slime. Morita slime, perfecto. Vamos a darle al balde. En el balde, ojo, que nos pueden salir enemigos también, ¿eh? Creo que lo primero que habría que hacer es matar a esa rata. Ojo que hay otra rata más allá, ¿eh? ¡Uy! Me la dio. Me la dio, sí. Me metió un golpe por la cabeza. ¡Uy! Mirá cómo salen slimes todo el tiempo de ahí. Vamos a darle. Vamos a lootear un poquitito. Esto calculo que nos va dando experiencia, nos sirve. Todo lo que sea experiencia, bienvenido sea. Para subir de nivel nos va a venir bien, a ver si podemos subir un poquito el daño. Acá tenemos la rata esta de las bombas. Tenemos varios... Es que esto... ¡Ah! Los esqueletos saltan. Tenía un dash ahí, yo. Podría haber utilizado el dash. Tengo el mana para el dash. Hay una araña ahí, mirá. Le damos a la araña. ¡Uy! Mirá vos cómo me la hicieron entre los dos ahí, ¿eh? Me hicieron el viejo y conocido sanguchito. Ahí tengo que ver. Ojo que tengo regeneración de vida debido a... Los tenemos arriba a la izquierda, arriba mío. Podemos ver que tenemos la regeneración de vida. Y también esa espada que no sé bien qué es. A ver qué es esto. Esto es unas botas de daño. La podemos recoger. Lo que sí, no la podemos equipar porque me parece que necesitamos fuerza para eso, ¿no? Nivel 1 no tenemos nada, así que no podemos hacer nada. Y con esto, ¿las podemos equipar? No, no me deja porque necesita... Fuerza requerida 1. Y tengo fuerza 0. Necesitamos fuerza para poder equiparnos cosas. Y acá también hay un casco. Un casco dañado. Este sería el equipamiento que después podemos vender o podemos utilizarlo, ¿sí? Acá no podía utilizar el dash. ¿Quería utilizar el dash? Claro, uno no puede dashear si está abajo del agua, ¿no? Lo que sí hay que mantener el ritmo acá de golpe. Bien. Un poquito de vida, más la vida que podemos regenerar después. Acá esto dámelo. Otro casco dañado. Acá tenemos un balde. Acá tenemos otro slime. Vamos a ver si podemos subir el nivel. Lo que más me interesa en este preciso instante es subir el nivel. Acá hay un balde. Bien. Montame moneditas. ¿Esto qué es? Nada. Y acá qué tengo. Para subir la fuerza, ¿no? Habilidad demoledora. ¿Qué significa habilidad demoledora? A ver. Voy acá arriba. No puedo. Ok. Acá me va a hacer un slime en cualquier momento. ¿Qué es la habilidad demoledora? No tengo ni idea. Eso creo que lo desbloqueé para la próxima, ¿no? Ahí le podemos pegar por aire. Perfecto. Vamos a darle acá abajo. Bien duro. Uy, necesito fuerza urgentemente. Una espada que pegue. Ah. Me viene bien pelear acá abajo. Uy, justo. Mirá. Acá hay una rata que te tira cosas la rata esa. Van cayendo al agua. Tenemos la fulana esta de rango. Ojo que nosotros nos podemos hacer de rango también. En algún momento por ahí conseguimos una espada. ¿Sabes qué siento? Como que es un roguelike tradicional de mazmorreo. De un dungeon cloud tradicional, pero de acción. O sea, no tradicional. Y no roguelike. Bueno, eso. Así lo podría describir. Pero está bastante divertido y me gusta la animación que tiene. Lo único que necesito es por favor empezar a matarlos más rápido a los bichos. Uy, como estamos esquivando a lo pagote, ¿eh? Hoy está. Ahí está. Habilidad acróbata. Habilidad de docheo tenemos por ahora, ¿eh? Lo que sí tengo que estar un mes más o menos. Ah. Ojo. Ah, mirá. Pega la habilidad esa que finalmente utilicé. Oh, mirá que bien que me encuentro bichos todo el tiempo dentro de las cajas. Acá hay como una armadura. Dámela. Bueno, lutear. Estamos luteando bastante duro y parejo, ¿eh? Se supone que tengo regeneración de vida también. Ah, acá hay algo para lutear también. Dámela. Si podría que parezcan bichos. Acá me sale un bicho de abajo, no. Moneditas. Bien. Eso tenemos bastante oro. Como para el próximo run entrar bastante fuerte. Subido de nivel. Al fin. Le podemos poner uno a la fuerza. Entonces ahora me puedo equipar esto. Me puedo equipar esto. Me puedo equipar una remerita. Una remerita que nos da más protección. ¿Por qué no me deja? ¿Fuerza requería dos? Me está cargando. Los guantes no. Uno, ¿no? Los guantes van en la mano. Amigo. Ahí van los guantes. Ah, bueno. Ok. El casco este, bueno, supongo que... Bla. Bueno, hemos subido de nivel. Le vamos a dar a la araña. Pego un poquito más fuerte. Eso también. Porque además de tener fuerza para equiparme cosas. También. ¿Cómo? Desaparecen rápido las monedas. Eh, ok. Acá hay una cajita. Uy, mirá como me la dio por la cabeza la rata. A traición. Ah, ahora un Mimic. Pero se me cae el piso todo. Y encima desaparecen rapidísimo. No llegué ni a llegar. A agarrarlo. Encima aquí es el esfuerzo del Mimic. Del Mimic. Bueno, ahora por lo menos lo estamos matando más rápido. No sé qué es la poción amarilla, eh. No les voy a mentir. Creo que es una poción de daño. Energía recargada. Muy bien. Acá, como siempre, hay un bichito. Uy, se saltó. Toma. Ahí tenés. Esqueleto. Dame vida. Estoy full vida, eh. Estoy para avanzar como campeón. Se murió. Está la araña loca. Uy, me la dio. Uy, me la dio. La araña esa. Estoy a punto de llegar al nivel 2, eh. Ojo, que ya desde el primer run llegamos al nivel 2, eh. No hemos ocupado. Uy, me la dio la rata esa con la bomba. Va a saltar el esqueleto en cualquier momento, lo sé. Porque es su gracia, saltar. No me dejan tranquilo los esqueletos. Tengo un poquito de regeneración de vida, pero no me vendrá mal una poción, eh. Muy bien. Tengo la fulana esta. Vamos a romperle primero la barrera de protección. No, cómo me la dio ahí. Listo. Todos juntos, todos juntos. Y qué linda poción. Rica poción. Esqueleto. Toma. Tengo para vos esto. Necesito subir la fuerza de vuelta. Vamos, un nivel más. Claro, esto es claramente que necesitas lootear nivel, experiencia y demás, ¿no? No, esto te cae encima y te... ¿Desde cuándo el agua me golpea? Ok. Bien, bien dotillado. Rompa la defensa. Doche la flechita. Y dele duro y parejo ahí. Es, es, es hooker. Muy bien. El hooker slime. Bueno, bastante bien el primer... Me acaba de prender fuego el balde ese y me la dieron. Y había un bicho ahí abajo, como corresponde, de costumbre. Hay una araña ahí, ¿no? Ah, bueno, hasta aquí lo maté. Ok. Bien, pudimos pasar. Muy bien. Ah, era un Mimic. Mirá vos, claro. Súper justo el juego. Ah, y me mató. Súper justo. Ah, 15% de nuestro oro perdemos. O nos llevamos el 15% de nuestro oro. Bueno, ok. Dame la bendición de vuelta a esta. De la vida. Regeneración de vida. Ah, 194 pesos. Tengo nada más. Para que tengo que vender cosas. Tengo la herrería. En la herrería que tengo la armadura. Fuerza requerida 1, esto. ¿La puedo reparar? Ah, no. Esto es para reparar cosas, ¿no? No me interesa reparar nada. Lo que me interesa es vender. Primero. Fuerza requerida 1, ponemela. Ahí está. Fuerza requerida 1, estos 2, esto 1. Esta la puedo vender ya, entonces. Esta que es 2, se supone que es buena. Es de nivel 3. Las otras son de nivel 1, ¿no? Las que son de nivel 3 me las voy a guardar. Las que son de nivel 1, las destruimos. O se puede vender. Decían que se podía vender en algún lado. ¿Dónde es que se podía vender cosas? Santuario no. Acá no, porque tengo que comprar cosas. Supongo que acá era la que se vendía. En la herrería también, ¿o no? Vender. Sí, claro que sí. 3. Esto es de 1. Vender. Ahí está, muy bien. Vender. Esto me los voy a quedar. Porque sé que después los voy a equipar por estos, que son mejores. Y listo. Ahora tengo 200 pesos. Con esos 200 pesos puedo venir acá y poner el de regeneración de vida. Que me hace muy feliz. Aunque. Aunque. Tenía el subir el daño máximo a 1, ¿no? Vamos a subir el daño máximo. Porque la verdad que pegamos muy poco todavía. Necesitamos lutear alguna herramienta más que esté bastante bien. Acá en la tienda esta tengo uno más. Un punto de habilidad más. Porque subimos un nivel importante. Tengo el torbellino. Que es una activa. Necesito nivel 2. O sea que necesito sí o sí subir estos anteriores. Ok. Acá lo que tengo es aumenta la armadura. De forma permanente. Bien. Ok. Listo. Ya está. Aumentamos eso. Y ahora nos vamos de vuelta acá. Nos vamos a las bodegas. Alcantarilla nivel 1. Estuvimos muy cerca ayer al otro lado. Pero creo que ahora. Si no me equivoco. Como no es un permadeath. O es un roguelike. Entonces toda esta primera parte no tenemos enemigos. Ah, sí. Mirá. O este había quedado ahí. Porque si hay lugares de spawneo constantes. Pero ya no está la otra fulana. Por ejemplo. Somos más rápido ahí con eso. Aunque nos comió la mitad del maná, ¿no? No es chiste. Ahí estamos ralentizados. Hay mucho efecto de estado. Acá es donde debemos empezar otra vez. Ahí tenemos la habilidad demoledora. Que supongo que nos dio más estadística de daño. Calculo yo. ¿Puedo subir esto todavía? Ah, tenía todavía más puntos. Yo soy un mamerto. Regeneración de vida. Sí, regeneración de vida. Ahí está. Tengo un atributo más. Yo tenía para subir un montón más de cosas. Y ahora sí me puedo usar esto. Porque ya tengo fuerza 3. Entonces puedo cambiar esto por esto. Y este por este. Listo. Ahora tengo de nivel 3. Fenomenal. Listo. Ahora soy más fuerte. Listo. Mirá como estaba. Acá hay que leer. La importancia de leer. ¿No? ¿Esto qué es? Ganas experiencia. Me gusta. Porque ahora estoy más cerca. De el nivel 3. Por algún motivo también perdí vida. Estoy muy cerca de los elevadores del nivel 2. Del ascensor con el fulanito este. ¿Quién me había matado acá? El Mimic. Había dejado vivo, ¿no? Esto que me había pegado. Que me había molestado un montón. Y la araña súper injusta que maté. Y acá no estaba el Mimic. Bueno. Se ve que lo había luteado el Mimic. Lo llegué a matar antes de que me mate. Ojo que hay un arco acá, ¿eh? Pará. Primero vamos a matar este porque si no ya veo. Me perdí las moneditas esas. Eso es tremendo lo poco que duran las monedas, ¿eh? Te dormís una siesta y... Hay oro ahí, mirá. Hay un altarcito de oro. Regeneración de vida máximo. Mejoras las ganancias. Y acá que tengo. Un cetro de daño. Bueno. Supongo que mejoré el daño, ¿eh? Sí, miráme. ¡Uy! Me la dio. Sí, ahora los mato más rápido, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dame esto. ¿Qué es esto? Cetro de daño. ¿Qué es mejor? ¿El que tengo o este? Cetro de daño 1. Velocidad de ataque. Le da más velocidad de ataque. Este no tiene velocidad de ataque. Durabilidad de 10 de 10. Es mejor este. Listo. Ya está. Todas estas cosas las vamos a poner acá. Porque son las que vamos a vender, ¿no? Entonces las dejamos en el slot de venta. Las de arriba son las que están esperando para ponerse. Tenemos muchísima velocidad de ataque. ¿De dónde me sale el bicho ese? Bueno, igual estoy full vida, ¿eh? Otro cetro de daño. Igual al otro. Listo. Se quedará para vender. ¿Eso qué es? Hay una araña ahí, mirá. Toma, ahí tenés araña. Ya no me baiteás más. Ojo. No, esta cosa de ahí arriba la odio. Me salvé. Tengo unas botas para velocidad de movimiento. ¡No! Ahí te aparecen bichos todo el tiempo. Toma, ahí tenés. Esos eran guantes, creo, ¿no? Ahora después vemos todo lo que looteamos. Porque si lo veo ahora... Me caigo, me levanto, eso. Tengo regeneración de vida también, pero... Toma. 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 Listo. En tu casa. Toma, toma. ¡Ah! Bien esquivado. Ok. Todo para vos esqueletito. También, cosas. Eso amarillo nunca sé qué es. Calculo que es daño, ¿no? Sí, creo que es daño. Es más daño eso. Eso es un Mimic de cabeza. ¡Uf! Como es un Mimic, lo vamos a pasar. Subí de nivel. Fenomenal. Es muy bueno subir de nivel. Sos muy fuerte cuando subís de nivel. No, eso explotó. Dame, dame un poquito de vida. Energía era. Bueno. Es un Mimic. No, no es un Mimic. Listo. Tuve que usar la habilidad para poder agarrar todas las monedas. Eso es tremendo. Pará. Estoy en un lugar a salvo. Tengo un montón de cosas nuevas. Un escudo tengo. ¿A dónde le pongo el escudo acá? Listo. Fenomenal. Guantes. Los guantes son de nivel 1 más 1 de velocidad de movimiento. Que todo esto es igual. Esto es 20% de movimiento. 37. Listo. Son mejores estas zapatillas que las otras. Estas se pueden ir a la zona de vender. Los guantes también se pueden ir a la zona de vender. Y los cetros. Tengo un cetro de 25. No, menos 25 de velocidad de ataque. Es un malísimo. Estos también son para vender todos. Porque es más o menos lo que tengo de cetro. El cetro de daño. Bueno, estoy bastante equipado. Me faltan suger las habilidades. Ah, tengo un punto de habilidad para el instructor. Bueno, salgamos. Ahí lo vemos. Y 5 para asignar ahora. Vamos a asignar fuerza porque tengo daño. Vida por regeneración de vida. Me gusta tener regeneración de vida. Regeneración de maná. Uno tendrá que tener. Ya que tengámoslo. Y después esto fuerza lo que sirve acá. Hagamos todo el daño que podamos. Y regeneremos maná. También. Así podemos usar las habilidades. Tiene pinta de que voy a llegar al ascensor. Toda la pinta. Ok. Todavía no. Es largo el mapa. Me gustaría llegar al ascensor como para completar un lindo gameplay. Un gameplay prolijo. Dejamos contento a medio mundo con esto. Somos felices de que Uker llegue. Lo que sí cambiaría es lo de las monedas. Que caigan un poco más cerca o que no tarden tampoco en irse. Pues es medio frustrante eso. Lo que sí ahora los enemigos sí es mucho más satisfactorio. Apenas salís es como que los enemigos no los... Les tenés que pegar 18 veces para poder hacer algo. Ahora te hace más feliz esto. ¿Cómo yo subo hasta ahí arriba? Oh. Siempre hay un slime ahí. Y eso no lo podés agarrar ya una vez que te quedo ahí. Las monedas sí, pero eso no. Bueno. Igual maná dentro de todo tenía. Estaban los... Ah. El lavador es so de pit. Uf. Ahí está el coso de maná que no voy a poder agarrar antes. Esto es una armadura de nivel 3. Lo cual me parece bastante bueno. Acá están de pit. Ah. Eso explotaba. Era. No. Y había una araña arriba también. No la vi. Bueno. Esas monedas de abajo. Mirá. Uf. ¿Ves lo que te obliga a hacer? Eso sí lo cambiaría. Si es posible. De... Sugar elevador. O sea. Ahí puedo ir al próximo nivel del elevador. O puedo... Ah. Necesito una llave para entrar acá. Ok. Bueno. Buen punto. No tengo que hacer una toma de decisión entonces. Porque se me complica. Cuando te voy a hacer toma de decisiones. Porque te dudo mucho. Toma esqueletito. Rico. Rico esqueleto. Voy a saltar en cualquier momento. Ya te veo venir. Pero yo ahora hago mucho daño. Tengo como lastimarte. Hay un slime ahí. Ok. 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 Dame botas. Para que tenía cosas para ponerme. Había guantes. Que siguen siendo lo mismo. Esto es de nivel 3 ese escudo. Contra. Uno de nivel 3. Fuerza 2. Armadura 4. Probabilidad de bloqueo 2. Probabilidad de bloqueo 2. Armadura 5. Es mejor. Este ya. Entonces este. Lo ponemos para la venta. Acá. Los zapatos. Dan 22. 22. Contra. Estos son de nivel 1. Dan 37. Velocidad de movimiento. Este menos. Pero nos da más armadura. Y la verdad que la velocidad de movimiento. Tampoco es que te va a cambiar mucho la historia. Así que los vamos a vender. Y este lo vamos a poner acá también. Para vender la historia. Todo lo otro. Que lo último. Va a aparecer al principio. Hay una. Uy. Llevamos el ascensor. No. Mirá la cantidad de gente que hay. Fade on Maiden. Aquí niño héroe. Estos seporros creen que pueden exprimir mi magia. Como si fuera. Si fuese un bote de ketchup. Ayúdame. Que para eso. Eres un héroe. O algo así. Sí. Es que la la mente. Misión actualizada. Ciencia de apertura. ¿Dónde están las misiones? No tengo ni la menor idea de dónde están las misiones. Pero te decía. Misión actualizada. Uy. Pará. Eso fue a traición. Toma. Uy. Una espada. Esa espada. Nos cae bien. Nos cae bien esa espada. Para ahí está el tirabomba este. Acá está. No. Bajé directamente sobre la trampa. Bien por mí. Lo que quiero hacer. ¿Qué me acaba de pegar? No tengo ni idea. Ah. Caen como cosas del techo. Todo lo que cae. El agua que cae. Te daña. Por algún motivo hasta las gotas. ¿Esto qué es? El don de la presteza. Bueno. A ver. Tengo una espada. Tengo una espada. Bueno. Reviento gente. Pero. Para que me gusta. Me gustaría ver si mi espada nueva es mejor. Tengo el cetro. Durabilidad 5 de 10. 10 de 10. Armadura. Nivel 3. Fuerza requería 2. Armadura 5. Bien. Es mejor. Chao. Esto también se va para acá. Todo esto se venderá después. Esto es 3 a 5 daño con velocidad de ataque. Y esto es 4 a 7 daño sin velocidad de ataque. Me gusta lo de la velocidad de ataque. Combinada. Aunque es menos fuerza. Pero bueno. Y esto. Ya está. Ya no lo vamos a usar. Entonces. Bueno. No nos queda mucho espacio ya. Uy. Justo a tiempo. Ok. Acá puedo ir rápidamente. Acá. Uy. Esa armadura parece buena. Es de un color que nunca había visto hasta ahora. No. Mirá. Los tiras bombas son terribles. No. Mirá que bien sincronizados están los tiras bombas. Toma. Ahí tenés. Ahí está la de la madrina que es la que tengo que salvar. Toma. Listo. Salvadísimo. Para que quiero agarrar eso que está ahí. Gracias guapo. Un poco más. Y esos centurios. Me hacen puré para sacarme la magia. No pareces muy hablador. Me gusta. Me llamo Faring Maiden. Y soy básicamente la última hada de todo mitos. Aunque ya tendré tiempo para contarte mi vida. Así que Corit. Tienes nombre de mueble nórdico montable. Oye chaval. Cuando estos mendugos me trajeron a la jaula. Vi como se llevaron a una muchacha por la puerta de allá atrás. No veas como pateaba y maldecía. Menuda boquita. Por aquí no podés avanzar. Y yo les mangué una llave en cuanto se tiraron al palo contigo. Ya que has hecho caballero blanco con estos brutos. Podrías ir a por el doblete en el mismo día y salvar a la moza. Quizás encuentres otro camino para seguir haciendo de héroe sin aprecio a su vida. Claramente el pit. No hay que ir. Yo me acoplo contigo. Te veo en la cara que eres de los que se pierden hasta en el cuarto del baño. Ok. Viene con nosotros. Misión actualizada. Hemos actualizado la misión. Pero yo lo que quiero es agarrar eso. Porque eso es un mega escudo. Fuerza requerida 1. Pero armadura 6. Probable de bloqueo 1. Más 2 de vida. Mirá con el escudo este. Había más cosas acá. Cetro de daño. Nah. Blah. Esto es una armadura. La armadura que me encanta es una remera. Nada. La nada misma era esto. Acá no se podía avanzar. Pero acá hay como un balde. Y acá no se podía avanzar. Mirá todo el oro que hay ahí. Todo lleno de mimics. Bueno. Por lo menos hablamos de la hada madrina. ¿Dónde está la hada madrina? ¿Me dijo que me iba a acompañar? No me acompañó nada. Supongo que ahora tengo que ir al pit. ¿No? ¿Qué es la gracia? Ahora sí puedo ir acá. École qua. École. Sólido. Me gusta así. La primera vez que agarro un juego. Hacer un rancito sólido. O llegar lo más rápido. Lejos que podamos. Ah. Muy bien. La cantidad de traiciones que tiene este juego es fenomenal. Es un juego muy traicionero. No. Ah. Es un juego traicionero. Se lo dije. Pero ya llegué al pit. Y espero que arranque desde ahí. Primero. Tengo con el instructor un punto de habilidad. Ya puedo hacer el tornado. Porque necesito dos. Un tornado imparable que avanza. Me encanta. Ponelo en acá. Ya tengo un tornado. Voy a ir con el tornado. Tengo para venderte un montón de cosas. Señora Herrera. De hecho. Literalmente todo lo que tengo acá. Mirá. Reparás. ¿Cuándo? 10 de 10. 8 de 10. Este por ejemplo habría que repararlo. Esto 9 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Bueno. Primero voy a vender todo lo que haya acá. O sea. Vendo. 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 Tendría que haber un vender todo. ¿No? ¿Qué es imbuir? No sé qué es imbuir. Pero no sé nada. Si apretas eso. Ah. Imbuir 1000. Por eso no hace nada. Imbuir. Calculo que no se puede destruir nunca. ¿Esto lo puedo reparar? Por ejemplo. Y me voy a 10 de 10. No. Porque me cuesta. ¿Cuánto cuesta reparar? 0. Ah. Está bien. Cuesta 0 reparar las cosas. Eso es fenomenal esto. Bueno. Gracias. Estoy fenomenal. Listo. Necesito. Ya hice esto. Necesito la bendición de hacer más daño. Listo. Y me meto acá a la mazmorra. No. ¿En serio? ¿Las alcantarillas todavía tenés que ir? O sea. ¿Me tengo que ir hasta la puerta del pit? O sea. ¿Era parte de la alcantarilla todavía? Madre suya. Hasta que llevas a pasar un nivel. Estás un montón. Pero ahora tengo un remolino. Ahora cuando entremos al pit. Se van a ir contra mi remolino. Siempre y cuando no me gaste el mana tontamente. Ahí tengo un don. Que igual son como momentáneos. Como podemos ver tienen un cooldown ahí arriba mío. Son los efectos de estado. Esto no se quiera. Ah. Lo de experiencia. Acá están los elevadores. Pero antes va a estar el pit. Y creo que estamos bastante cerca de ese pit. Esto igual tendría que haber como un checkpoint. Me caigo. Me levanto. Lo podés creer. Tendría que haber como un checkpoint acá. Como para que digas. Salís desde acá. O por lo menos a ese pit tendría que tener algo en el ascensor. Eso también lo cambiaría. Asimilamos conocimientos. Y algo que te explique también un poco más las pasivas que tenés. Que no lo veo acá. Eso. Tendría que haber uno para recargar energía o mana. Ven por ejemplo acá quedó medio lejos estos para la vida ¿no? Salud restaurada. Fenomenal. Creo que ya debemos estar por llegar ¿no? A la puerta del coso. O sea que acá está de sewers. Y después de esto ya venía de pit. Bueno cosas que cambiaría. Eso. Esto. Tener tipo una especie de checkpoint acá. Acá. Literalmente acá lo pondría. Lo de las monedas también. Y después bueno que el primer run que haces. O las primeras que entras no sea tan duro para matar a los enemigos. Tendría que ser un poco más satisfactorio eso. Ahora sí porque ya tenemos bastante más daño ¿no? Con el equipamiento y demás. Y con la fuerza que subimos. Ahora somos dentro de todo bastante más fuertes. ¿Y las trampas esas hay algunas? Bueno sí se ven. Yo pensé que era. No las había visto yo. Pero algunas son medio así. Me habían parecido medio injusto ¿no? Como que hay veces que te pegan y decís. Güey. Pará. Cetro de daño me interesa muy poco. Esto es lo que me da fuerza. Perfecto. Un balde. ¿Ves? Los baldes esos que te dan daño. Eso te da una bronca infinita. ¿Y acá qué hago por ejemplo? ¿Le tengo que tirar el remolino? Calculo ¿no? Me gustó lo del remolino. Mirá. Pero por ejemplo no puedes hacer nada. ¿Cómo hago para eso? Tienes que tener algo de rango. No puedo hacerlo ¿eh? Excepto que tenga el de traspasar. Hacerlo con la Y en realidad. Otra cosa que no te aclara muy bien. Es cuánto maná necesitas para. Para cada habilidad ¿no? Porque ahora yo por ejemplo estoy regenerando el maná. Acá está. Ahora me habilita. A ver si es esto. No ¿ves? Ni con la habilidad. Eso lo único que podías hacer era morir. Básicamente. Está bien que después te da vida. Pero. Bien justo eso. No puedes hacerla en un hit. Bueno acá tenemos escudo ¿no? Resistente a los golpes. Fenomenal. Toma. Dame unas botas. ¿Esas botas son buenas? Nivel 2. No me interesa. Ah. Cierto que eso. Eso también. Eso es medio injusto. Ojo que estoy mal de vida ¿eh? Espero que no me explote esto. Ok. Uy. Salió un bicho de la nada. Un neomo ahí. No. Hay un slime. Y otro bicho ahí. Pará. El neomo se escapó. Uy. Eso explota. Me caigo. Me levanto. Y esto también. No. Mirá. Ahí te tiran una bomba de arriba. Hay un tirado de bomba ahí también. Mirá. Toma. Te tiro un remolino. Falta maná. Estoy al horno. Oh. Le. No. Caigo. Uy. Pensé que caía en la flecha. Uy. Leveleé. Y me curé con eso. Con el leveleo. Obvio que hay un slime ahí. Bueno. A ver. Cosas. Primero que leveleé. O sea. Tengo un hermás vida. Más fuerza. Listo. Llega a fuerza 10. Dentro de las cosas que tengo. Tengo una espada. Nivel 1. Nada. Chau. Si no son nivel 3. O especial. O raro. O lo que fuere. No. Bueno. Estoy haciendo una barbaridad de daño. Igual. Igual estoy full vida. Así que estoy muy feliz. Y tengo mucha fuerza también. ¿Eso puede explotar? No. Pero puede haber un slime adentro. Loot. Eso puede explotar. Ojo. Mirá. Esa moneda desapareció. De la nada. No pude hacer nada contra eso. Eh. Obvio. ¿Qué era? Una poti. Igual me dio. Tengo un remolino para vos, amiguito. Mirá. Me la diste igual, eh. Dale. No tengo. No hace nada de daño ese remolino. Uf. Una poti me viene bien. Bueno. Vamos a matar a los de rango primero. Dale. El tirabomba este. Dame esa poti ya mismo. ¿Esto qué tiene? ¿Que me dieron guantes? Ah. Sí. Guantes. Dale. Quiero llegar al próximo nivel. Había prometido el próximo nivel. Ok. Tengo. Oh. Y un slime. Ok. Hay una arañita. Listo. Toma. Uy, no. Qué injusto que fue eso. Hay un bicho gigante ahí. Destrozaísimo.com Dame esto. Ganas experiencia. Hay vida ahí. Hay vida ahí. Me viene fenomenal. Ojo. La araña. Ahí está. Listo. Destruida. Somos fuertes. Ahí está. Ahora somos mucho más fuertes. Soy mucho más feliz. Los murciélagos pasan como si nada. Ahí, eh. Toma. Ahí tenés a amiguito. Invocaron desde el más allá. Un bicho. Un bicho de un lado. Un bicho del otro. Menos mal que se fue para abajo el slime este. Ah, igual así todo me lo comí, eh. Estoy bien. Estoy bien. Si no me hacen daño ahora. Regenero un poco de vida. Estoy bien. Toma, ahí tenés. Tengo una poción también. Ahora la regeneración de vida es bastante pobre. Pero. Lo que yo veo es que te dan bastantes pociones. Entonces no sé si conviene tanto la regeneración de vida. Uy, como me la dio así. Toma. Están buenas las animaciones. Están bien. Me gusta la animación y lo bien que se ve el pixel. El pixel art. Tiene un rico pixel art medio arcade que me gusta. Obvio. Reca espadita. Bueno. Bien la poti. Ojo. Hay como una poción de poder ahí. Ok. Esto se pone en pausa. Si se pone en pausa. Cosas que hay acá. Nivel 2, nivel 2, nivel 3. Ojo, nivel 3. Fuerza requerida 2, armadura 3. Da igual. Es lo mismo que tengo. Nivel 2. 2, 2, 2. 3. 3. Velocidad de ataque y daño 3. Uy, velocidad de ataque y daño 4, 4. Esto, esto es buenísimo. ¿Ven? Son como las estadísticas de los roguelikes clásicos. Con las probabilidades y todo. Uy, la recono. Pero en vez de por turnos, en tiempo real. ¿Sí? Es como... Me siento como en un roguelike clásico, pero a tiempo real, sin turnos. Así lo definiría. Pero no es roguelike. Por algún motivo. Porque podría haber sido roguelike tranquilamente este juego, ¿eh? Tipo... Más tipo un... No te diría... No es un... Metroibania, pero podría ser un Rockvania, por ejemplo. Te hacen ir y venir, por ejemplo, un poquito más en el mapa. Siendo un RPG. Lo haces roguelike. Y podrás ser un roguelike. Estilo... Lo veo como un Dead Cells, por ejemplo. Pero está bien. No todo tiene que ser un roguelike tampoco, ¿no? ¡Ah! ¡Ojo! Bien. Sólido. Tengo que pasar por ahí. Uy, me pasó la flecha, pero... Uy, a este me va a pegar. Eso es imposible. Hay ciertas cosas que es muy difícil esquivarlos. Eso también está como para reverlo en el diseño de niveles, ¿no? Más experiencia. Llego en algún momento porque es infinito el nivel. Es otra cosa también. Como que el primer nivel no debería ser tan largo tampoco, en mi parecer, ¿no? Pero bueno. Lo prometimos y vamos a ir. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo vamos a pasar si lo prometimos pasar? Tomá. Subida de nivel. Ahí está. Looteando experiencia al opagote. Ole. Me caen cosas de todos lados, ¿eh? Espera que ahí quede un slime también. Un bicho menos. O acá llegué. Finalmente llegué. Uf, mira. Uf. 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 Ayuda que esta gente huele a perro mojado. Y tiene las manos muy largas. Lo de las manos largas. Lo de las manos largas fue polémico, ¿eh? No lo vamos a negar. Ok. Tengo mucha fuerza, ¿eh? Uy, mira cómo me va. El slime murió ahí. Perfecto. Hasta la reventamos rápido. Perfecto también. Ahí viene un slime. Ole. Ok. Por abajo. Muy bien. Tomá. Ahí tenés. Ah, pará que había subido experiencia, ¿no? Todo el daño. ¿Cómo no? Queremos reventar gente. Uy, qué rico. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Inventario lleno? Destruímelo. Primero que veas de nivel 1. ¿Nivel 4 estos son? Nivel 2, nivel 1. Chau. Destruir. ¿Dónde está? Destruir. Agarrá esto. Uy, pará que me comí el... Me comí la trampa. Los guantes estos. Pónetelos. Cole. Ahí. Eso. Real tenía unos guantes 4 que ni me había dado cuenta antes. Ah, listo. Bueno. Estoy destrozando gente. Dale. Vamos. 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 Acá le podría pasar... No, estoy lleno. Toma. Sólido, eh. Hola, amiguita. Ah, estoy con determinada de matar a todos. Ok. ¿Queda alguno más? No, listo. Perfecto. Eh, eh. Hola, Andariel. Muchas gracias, hermosísimo. Los caras de papas estos no respetan nada. Mal dolor les dan. Tiene suerte de seguir en una pieza. Yo soy... Eh... Ah, tenemos el Hada, que bueno. Nos dice un montón de cosas. Saben que el lore es una de las cosas que más me gustan en los juegos. Abrió un portal. Y se tomó el palo en un portal. Parece que no nos queda otra que entrar en el chisme este. Si salimos a una pieza, recuérdame no volver a fiarme de gente vestida de circense. Ok. Allí voy. Quiero decir, allá vamos. Ahí está. Me sumo al portal. Creo que lo que mejor tiene es el pixel art. Me gusta mucho. Tiene buen arte gráfico el juego. El control del personaje es decente. Pero yo creo que tiene algunas decisiones. Sobre todo de diseño de niveles. Que se podrán rever. Pues decía la verdad a la friki esta. Listo. Perfecto. Ah, se tomó el palo otro portal más también. Se ha pirado. Y no podía dejarnos un portal a Humble Village. Bueno, intentemos llegar al elevador en una pieza. Mi zona actualizada. The Seaworth 2. ¿Ahí a dónde me estoy yendo? ¿A The Seaworth 1? Sí, claramente. Es Seaworth 1. Ah. ¿Ah? Bueno, yo creo que ya estamos hechos, ¿no? A ver si puedo tradejardear para tratar de llegar a la ciudad. Yendo un poquito rápido. Ah. ¿Qué? Eso es un Mimic. Sí, claramente era un Mimic. Muy bien. Y ahí está el ascensor. Toma, toma. Y ahí están las catacumbas para el otro lado. Ahí está. Bien. Llegamos. Llegamos como corresponde. Ese era nuestro objetivo. Hemos llegado. Ahí está Nadriel. Que ahora quedó en la aldea. Ella se tomó el palo en un portal. Y de repente nosotros tuvimos que venir acá. Bueno. Ah, la cantidad de texto que hay es infinita. Muy bien. Bueno, tenemos un montón de habilidades. Ahora tenemos una habilidad más también. Que es la del portal. Estoy muy feliz con eso. Bueno. Damas y caballeros. Hasta acá hemos llegado con Hakan Slime. Me pareció muy interesante el juego. Lo tienen disponible a partir de ahora en Steam. Nos vemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos la próxima, gente.